Hoy, mi alma busca su lugar, todo se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy, mi corazón a la mitad, te llama a gritos si no estás, solo queda un silencio al final. Ya no puedo elegir, borrar las heridas, ni regresar hacia ti. Me perdí, me perdí, con cada beso que me diste, quedé en tu cielo y tú te fuiste. Que hay en el abismo de la soledad. Juraste amarme y te rendiste, y hoy duele sentir, que ya no tengo alas sin ti. Sé que el tiempo no da marcha atrás, ni hará que vuelvas hacia mí, sin tu luz ya no sé dónde ir. Ya no puedo elegir, borrar las heridas, ni regresar hacia ti. Me perdí, me perdí, con cada beso que me diste, quedé en tu cielo y tú te fuiste. Me perdí, me perdí, con cada beso que me diste, que ya no tengo alas sin ti. Regresame el alma, el aire y la calma, y vuelve de la mitad de mí. Regresame el alma, el aire y la calma, y vuelve de la mitad de mí. Regresame el alma, el aire y la calma, y vuelve de la mitad de mí. Regresame el alma, el aire y la calma, y vuelve de la mitad de mí.